Para entrar al centro, estos reporteros fuimos estrictamente resguardados con todas las medidas de protección necesarias. Bajo la supervisión de directivos e infectólogos, constatamos el reordenamiento estructural que allí se acometió para atender a los pacientes con sospechas ligeras, moderadas y graves de la COVID-19 que son remitidos a la institución hospitalaria. Realizamos varias pruebas, tenemos casi una semana trabajando muy fuertemente en esto y llegamos a realizar tres flujos, tres flujos de entradas para los médicos. Tenemos una entrada para los adultos y una entrada para los niños y una salida para pacientes de alta. A seis días de haber iniciado su quehacer, en el CEA como popularmente se conoce, han ingresado 170 sospechosos de COVID-19, dentro de ellos cerca de 30 niños con un acompañante. Nosotros hacemos una evaluación y una clasificación de los pacientes desde el punto de vista clínico y epidemiológico. Se ha realizado un total de 120 exámenes PCR que van hacia la Habana y todos esos resultados han venido negativos. Los pacientes ingresan en las salas según su clasificación, evitando que exista contacto entre los que presentan menor y mayor riesgo ante la enfermedad. También la institución está en condiciones para asistir casos que se agraven. Tenemos una unidad de terapia intensiva de adultos y pediátricas que también estamos listos para recibir en cualquier situación aquel caso que llegue a ser un caso grave, que llegue a cambiar su sintomatología. Los medicamentos que por protocolo tenemos para cada fase están en estos momentos en el hospital y se están poniendo a los pacientes. En nuestro intercambio con pacientes conocimos algunas historias, supimos de su estado de salud y de su agradecimiento por la atención que reciben. Hace alrededor de 15 días tuve contacto con el yerno mío que vino de Italia y posterior a los 7 días presenté síntomas respiratorios y enseguida me remitieron para acá y aquí recibieron las mejores atenciones. ¿Primero estuviste en Perlazuque? Estuve primero en Perlazuque cuando abogaron, que era un caso respiratorio agudo, me trasladaron para acá. Hemos sido muy bien atendidos, la atención es muy buena, la limpieza, la organización, todo ha sido perfecto. El niño entró aquí con fiebre y con catarro y nos han atendido muy bien. ¿Ya le hicieron las pruebas? Ya le hicieron las pruebas y el examen aquí en el dedito también. O sea, están esperando respuestas. Están esperando respuestas. ¿Y cómo tú te sientes, nene? Bien. ¿Verdad? ¿Tienes deseo de irte para tu casa? Sí. ¿Y por qué estás con papá y mamá dónde estás? En la casa cuidando a mi hermana. ¿Entonces mándenle un besito? Sí. Dale, mándaselo. Ya, estoy esperando los resultados nada más que vendérmelo en la noche. Y ya, y esperarle y decirle a las personas que están en la calle escuchando esto, que tengan cuidado, que no cojan esto. Porque esto es una cosa que mata. Y cuiden a su familia. Fue una experiencia hermosa. Nuestras imágenes demuestran la valía de la medicina cubana y el altruismo de un colectivo que vela por la salud de los enfermos. Nuestro equipo fue estrictamente protegido. A la salida todo listo para bañarnos y desinfectar la técnica utilizada. Ahora no pensamos en riesgos, solo en la satisfacción del deber cumplido. Yurá, mi esposo, Idamaris Leiva Feijó, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.